Amigos, ¿cómo anda? Bienvenidos a otro video de Pokémon TSG, seguimos con los gameplays y les traigo un mazo que realmente me gustó, me divierte y me está divirtiendo mucho que es este Firebox, o sí, o mazo de fuego de combinación que trae Hitran Radiante, que ya lo hemos hecho en un video solamente, que fue en Expandido entonces nunca lo utilizamos acá en Standard y creo que este mazo lo va a poder mover un poco a Hitran lo que tiene es que este ataque hace 70 daños por cada contador de este Pokémon o sea que si vos le pones ya con 4 hace 210 con 6, ya con 6 contadores matas a todo porque hace 4.20 y lo vamos a combinar, bueno, con la Magma Basing y sabemos que una vez durante tu turno podemos cargar una energía de fuego de la pila de descarte a un Pokémon en banca y le ponemos dos contadores entonces es una doble forma de cargarlo y a la vez ponerle contadores para que pegue durísimo pero en realidad el mazo no es principalmente con Hitran sino que es una combinación de estrategias que va a hacer primero lo que sigue Arceus, Arceus siempre fue un mazo que hace, bueno, un Pokémon que hace 200 y carga 3 energías en los Pokémon B entonces la idea va a ser pegar con Arceus, empezar a acelerar energías de fuego del mazo ¿por qué? porque vamos a tener también a Armarush que tiene la habilidad que dice las veces que quieras durante tu turno puedes mover energías de tu Pokémon al activo de fuego energías de fuego entonces al nosotros cargar con Arceus entre 3-6 energías podemos tener 7 o 6 energías disponibles para repartir a los distintos atacantes depende de la situación entonces tenemos primero a Hitran, como les decía, que lo vamos cargando con la Magma Basing para sumarle daño inclusive otro Arceus, también podemos cargar un Delfox que ya lo hemos visto en mi mazo de Charizard que me ha dado muchas victorias Delfox está bueno porque pega 120 y hace 120 uno de la banca entonces puedes bajar 2 Pokémon de 1 las pones 2 en la zona perdida pero bueno, es un sacrificio que igual tiene su rendimiento también ponemos, como aprovechamos que tenemos los Armarush podemos evolucionar al Charcade también Armarush y Ex y este ya lo hemos visto en otro video que dice que el ataque hace 40 daños por cada energía de fuego atachada a este Pokémon o sea, con 2 energías de fuego hace 40 más 80 son 120 pero si ponemos 2 más son 200 o sea, con 5 energías está pidiendo 240 con 6, 2, 2, 2, 80 y juntar 6 energías es un ataque de Arceus porque son las 3 de fuego que vamos a tener más la Magma Basing más una energía de carga se puede, se puede bastante bien y además Mew, yo pongo 2 Mew primero para robar porque saben que la habilidad roba hasta 3 cartas eso está bueno, tener un Pokémon soporte y además como pega por 3 incoloras podemos copiar un ataque o sea, que si tenemos enfrente un Charizard a un premio lo podemos reventar si tenemos un Greninja hacemos el ataque de Greninja entonces esa combinación de atacantes con moviendo con Armarush es la estrategia de este mazo y la verdad que es súper divertido y lo estuve viendo muchísimo en la escalera y dije, lo tengo que probar y mostrarle a los muchachos la muchacha y la muchacha de siempre vamos a llegar a un Cantor Cache para hacer un Boss si vamos atrás de premios Arceus es un mazo digamos, no es lento pero pega poco para lo que es ahora entonces no llegas a noquear a todo entonces puede servir un par de Bessel para buscar las energías de fuego que va a ser importante al principio para descartarlas inclusive una cuerda y un Switch también que Arceus generalmente lleva ahí uno y uno para mover porque bueno tenemos la habilidad de Arceus que es un Beastar que es increíble que buscas dos cartas las que quieras en tu mazo así que si tenemos un otro Pokémon en el activo un Hitron o algo así podemos buscar ese Switch y la energía que nos falte para ya empezar a atacar en el turno 2 esa es la habilidad que se usa una Gable para los Pokémon pre-iciado que tengamos y cuatro Nido Ball también para buscar los básicos una Gaña igual para revivir energías o otro atacante si queremos volver a usar a Delphox o otro Arceus porque yo Arceus llevo tres y dos tres para poder empezar de este y dos porque creo que es suficiente dos Arceus Beastar pero podemos reciclar uno de otro más cuatro zapatitos para robar miras la primera carta si no te gusta descartas y agarras la otra esto nos sirve también para poner energía de fuego en la pila de descarte si necesitamos las cuatro Ultra Ball para buscar al Arceus y a otros Pokémon tres Magma Basing tres Estadios para poder hacer la circunstancia de energía rápida pegarla a Hitran y no hace falta que sea Hitran pero poner energías en circulación hace que tengamos más opciones y más cantidad para mover con Armarush luego Vozor como siempre un par de Voz para traer algo de la banca y pegarle es importante también cuatro y uno para disrumpir podemos poner juez también y cuatro Ricep para robar o sea bastante consistente y de energías puse tres Incolora y nueve de fuego por ahora creo que está bien por ahí podemos cambiar una Incolora más pero es que con ya con un par está bien porque necesitamos solo para Arceus al principio por ahí a Mew en algún momento también y bueno el mazo está es eso y la verdad que es muy divertido loco te juro y lo vi en la escalera mucho inclusive lo vi con Ferropalmas y una energía luminosa o sea le ponés la luminosa casi como Chimpau y le movés las energías a fuego al Iron Hands es una locura la verdad que lo vi dije lo tengo que probar ese sería otro armado que podríamos probar así que como siempre bueno les dejo el Spotify y mi canal de música con la música que hago los videos después les dejo el Meta Fight de Coaching por si quieren mejorar el juego competitivo quieren ir a torneos y empezar a ganar y a tener más más presencia ahí se los recomiendo coaching personalizado y luego el canal de Twitch que seguramente esta semana transmita y el Discord para que se metan en el chat que compartimos cosas así que vamos a probar te juro que es muy divertido hay buenas partidas van a ver que este mazo es muy fluido y le da a bastante así que vamos a ver cómo va en la escalera y van a ver cómo funciona este mazo arrancamos amigos vamos a darle mazo importante la verdad que en serio está muy bueno y ahí salió cara vamos a demostrar lo que es capaz así que el oponente va a elegir quién va primero vamos a ir bueno no solo segundo bueno generalmente los mazos están queriendo ir segundos pero nos tocó uno que no Charcadet tenemos varias Ultra Ball el que tenga menos costo bueno los dos tienen un costo de retirada pero este pega por menos y tenemos Norla que era justo que lo vimos ayer en la final y este mazo es bueno contra control porque como tenemos la habilidad de Charcadet que permite mover las energías aunque él nos trabe algo nosotros podemos siempre mover al activo y todo puede pegar por energía a fuego eso es lo bueno y lo loco que tiene este Lead Quick yo no me acuerdo creo que una por 10 puedo hacer zapatito podría haber hecho bueno contra carcadilla no bueno Arceus es perfecto Arceus es perfecto voy a poner energía y creo que mucho más no voy a hacer podría haber usado la Vessel pero es que tampoco quiero sacar tantas energías el Lead Quick lo que les decía es que creo que es el Chandelure mira Erika ah me va a bajar el Charcadet pero no pasa nada da lo mismo ahí está el Lampet pero creo que era el que te descartaba 3 cartas si no me equivoco ok Yona no creo que no quiero hacer pero tengo la Ultra para el Arceus eso está bueno descartar Yona y Vessel voy a hacer Arceus y por ahí me agarro con el Arceus una doble una doble una doble para pegar y Mew por ahí el Mew el Mew X para robar para tener algo para robar también tenemos el Charcadet el Armarush yo creo que el Mew y la doble o la doble y Switch igual tengo Ultra Ball la doble y Switch ya tengo la Ultra ya tengo la Ultra existe varias cosas la verdad o el Charcadet y igual tengo energía el Mew el Mew la doble por ahí bueno a ver si tiene ya como sería una cagada pero bueno tengo la Ultra Ball vamos a ver que si con el Mew robo algo y si no no pasa nada esperar un turno tengo ah tengo el Boss mira le puedo ah pero no puedo ese fue el turno que viene puedo hacerle Boss al Bidoof ponerle energía al Charcadet retirarlo porque no va a estar el Snorlax adelante y entonces le saco el Drop Power que puedo llegar a tener ahí está el Chandelier ahí no puedo no le puedo cliquear tres cartas sí tres cartas así de una sin preguntar mi aponente está trabado así que vamos a aprovechar eso encima me tocó el Armarush así que genial yo creo que bueno voy a ilusionar al de abajo voy a hacer Boss me pongo al Bidoof adelante ahora sí lo voy a poder retirar porque no está en el Snorlax lo retiramos le puedo hacer Mew primero que igual lo voy a retirar yo no bueno no voy a hacer yo no puedo usarlo y ahora encima con Arceus le pego me cargo tres energías al mismo Arceus y tengo un juego ya cuatro energías de fuego que con el Armarush las puedo distribuir donde quiera y con cualquiera puedo pegar con el Mew con el con el Armarush con cualquiera que él me ponga y voy cambiándolas me trajo el Chandelier lo importante es que no tengo otro Boss por si bajo un Bidoof es para que no para que se quede trabado el Miss Fortune Sister una cuerda una cuerda y un zapato la cuerda si es dolorosa pero como te digo este mazo creo que no no afecta tanto el control otro Armarush lo podría poner o no o sea creo que voy a pegar tranquilo me sigo poniendo energía yo creo que si entonces tengo un montón con el juego y tengo el Armarush o sea cualquier cosa puedo pegar con él no va a ser el Boss porque mataron a un Snor me da igual el Lidquid también yo me lo voy a guardar por si baja un Bidoof que me parece que es lo más importante para que él pueda hacer algo te pega 90 ahí está el Bidoof ahí estamos y el chabón está en bolas o sea que me tengo que matar ese Bidoof sí o sí parece que es súper trabado de una ni lo voy a agarrar y así así contra control muchacha como vino la final la otra vez lo evoluciono pero me parece que podría haber guardado ese espacio ese Charcadet para para evolucionar al al ex no sé y mi oponente está en bolas así que dejarlo así acorralado a control es hermoso es como sacar el Pidgeot al mazo que de control que fue en la final que le evita que te pueda manipular porque si no puede robar nada así es y en nuestro turno lo tenemos lo tenemos me parece seguimos pegando nada no gasto ni una carta tengo todavía 20 cartas en el mazo él tiene 42 así que estamos re bien Hitran también es genial Hitran y uy tiene un Yandelor me va a descartar un par más no es tanto problema claro descarta 3 o sea ni siquiera uff si me está en premio estoy en premio mira lo que me toque me da igual ah lo que si podría haber hecho que fue un error tal vez es si es que tengo una energía en la pila de descarte es bajar el Hitran y hacerle el estadio porque si él me lo llevo a bajar con Erika ves pego 0 y no tengo más switch ese si hubiera perdido bueno igual tenía dos cartas pero hubiera sido increíblemente bueno ya está ganamos pero podría haber perdido por eso le digo el control es terrible pero necesitaba igual el 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 Snorlax faltaba el Snorlax así que no no era una posibilidad por lo menos razonable así que buenísimo contra control va bien prueba aprobada el mazo me encanta es súper divertido es súper fluido y va con todo vamos a otro gente seguimos vamos a tirar cara a la moneda con este la verdad que es súper divertido te digo espero que ustedes lo prueben y lo disfruten y me digan también pero encima es lo que les decía como que me lo estuve encontrando mucho en la escalera y tengo que probarlo porque no lo habíamos probado y ahora como que últimamente se ve no sé por qué hay por ahí un torneo que no me estoy fijando que alguien lo usó o algún youtuber lo jugó y lo popularizó la verdad que está buenísimo o en algún torneo online eso no lo tuve en vista mirá que te digo bueno no sé supongo que es el el mirror match char cadet si baja un arcius es mirror no que te digo ahora juegan en todo bueno vamos a ver cómo es el mirror saliendo segundo es un poco de desventaja mira del fox todo se mandó que tienen cuidado tenemos por lo menos la nido está bien para el arcius tema que el char cadet me lo puede bajetear tenemos otro arcius igual pero yo research no no me gustaría hacer descarto muchas cosas ni siquiera puedo hacer trinity charge que eso es lo malo o si bueno él me puede hacer del fox yo ni siquiera se lo mato pon una energía ah puso energía char cadet lo retira igual puede hacer puede hacer estadio ponerle la energía usar armarush y me puedo atacar pero bueno le falta el arcius no ojo 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 bien 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 me gusta me gusta vamos a ver cómo resolvemos el mirror match y puso del fox el fox está bueno porque él me mata un char cadet y además me pega mira me tocó el fox también yo tengo una mano ahora sí muy buena menos mal que no la descarte a ver si los tenemos por ahí yo le puedo poner hacer lo mismo que iba a hacer él ponerle energía al char cadet retirarlo tengo el magma basing y solo me faltaría el armarush para mover la energía pero estoy pensando cuál es la mejor jugada lo que decía lo bueno del el fox es que pegás un poco al arcius y le matás un char cadet entonces agarrás un premio y además dejas dañado al arcius y cuando él te pega con el mismo arcius ya le podés noquear con el tuyo me queda poco tiempo voy a hacer char cadet yo creo que esa esa es la jugada la mejor una doble la tiro que no pasa nada voy a retirarlo voy a poner al arcius yo creo sí porque el del fox ahora no lo puedo cargar zapatini podría poner que no y me tocó otra energía y lo voy a hacer hacer char cadet y encima no hace falta usar el beaster todavía lo tengo o sea puedo tocar a pesar de eso pero ya descarté varias descarté dos de fui y tengo tres en la mano es un temilla yo no voy a o la doble una energía o dos energías no me gusta descartar nada pero no sé tengo la cani igual me muevo el charca y tengo hitran también para pegar duro eventualmente está buenísimo ahora ahora se hizo meta ¿cómo es esto? quitamos yo creo que sí estoy buscando ahí dos energías me quedan claro voy a cargar dos eso es lo malo no creo que me mate al arcius y lo que voy a hacer en verdad voy a bajar el arma y la magma me parece que se la voy a poner al delfox porque si él me pega con delfox me mata porque el magma te pone dos contadores entonces si yo le pongo una energía al delfox con la magma va a quedar en 190 que arcius ni siquiera te lo noquea entonces es como que me salva de los dos entonces va a quedar en 190 arcius no me lo mata ni delfox me lo mata al armarush así que hacemos la habilidad del armarush y hacemos la carga está bueno te digo este más ahora es meta de repente está genial 180 y ahí cargamos al delfox podemos justamente pegarle con el delfox y noquearle al arcius y algo más si no evoluciona un charcadet pero bueno vamos a ver como como él responde hay que ver porque ahí tiene el charcadet el armarush y ex bueno le tiene que tocar el arcius biastro o sea este este pega 40 por cada energía está bueno pero ahora pone una energía ok ok si no tiene nada más sí que está bastante bien yo estoy bastante seteado puedo poner otra energía delfox puedo atacar puedo retirar está dando bastante no creo que tenga algo y si no evoluciona y no me pega en nada vamos vamos contra el mirror que bien que lo hicimos bueno tuvo mala suerte pero empezó el primero pero ven como es la estrategia está buenísima delfox arcius tacate armarush y va como loco vamos a más seguimos gente la verdad que divertidísimo me encanta te juro voy primero esta vez que pude hacerlo y bueno veremos contra que nos enfrentamos uh buena mano no un arcius tenemos la nido para el charcadet o sea podemos reaccionar eh bien uh guarde ok el delfox sorpresa delfox voy a agarrar los zapatitos bien doble nido sí lo voy a agarrar así puedo tener más básicos charcadet seguro y no sé por ahí me guardo la otra el gol para hacer el el delfox yo creo que sí hubo otro arcius pero prefiero guardarme la nido de esa para tener un delfox y el turno que viene claro me puedo agarrar cositas tengo la energía y voy a pasar creo delfox igual el turno que viene no no va a ser posible pero para después porque no sé no sé si da podría bajar otro arcius pero no sé si tiene sentido porque él tampoco me va me va noquear el arcius así en el segundo turno un pase beat por lo menos un par de ral se bajará claro lo malo es que delfox no se puede hacer en turno en turno 2 o sea tenés que cargar inclusive el mismo arcius disimulando y después lo bajás haces switch y le cambia las energías ahí sorpresivamente me hizo yon igual o sea que bueno tengo la doble y tengo la ultra o sea que por lo menos ahí me ahorro una carta lo que pasa es que tendría que rule of the sword ok tres rals bien bastante bien él todavía no sé si se espera el delfox es tremendo zapatini por ahí no zapatini primero porque no quiero descartar nada de esto una magma basin puedo descartar pero vamos a zapatini de fuego no me viene bien de hecho para cargar otro arcius podría descartar el arcius y una magma basin yo creo yo creo que si y puedo gastar el switch es que si no quiero realmente otra cosa no quiero descartar ultra arcius y una magma me traigo el weastro tengo los tengo los charcade tengo el delfox tengo el switch te digo o sea pero no tengo suficientes energías ah podría poner una de fuego de mano pero es que me quedo sin energías también yo creo que es muy gasta muchos recursos yo creo que prefiero robar conmigo matarle a un raltz pongo la doble tranquilo me cargo al arcius pongo a smew hago switch encima y ahí me bajé toda la mano y puedo robar conmigo tres más todavía no mirá me lo está diciendo el destino pero no llego si hubiera puesto una de fuego de mano hubiera sido genial perdón pero este no tiene ninguna energía no tiene ninguna energía en el descarte yo creo que voy a hacer magma basing empezar a cargar energías de fuego voy a bajarme tal vez otro charcade por las dudas si me lo mata eso está bien porque ese si me lo puede matar entonces ahora todavía tengo lubeastro le mato el coso cargo tres energías me voy a cargar al mismo arcius pero yo no creo que me pueda matar al arcius el turno que viene generalmente gardevoir se tomó un turno más y aunque hiciera raricandy porque saiyan necesita cuántas son nueve energías nueve energías y que igual le puedo pegar con no sé con otra cosa son nueve energías cartón manapi se viene se viene no se lo espera de cartón manapi el manapete manapetín tiene que darme el hogarde pero no tiene energías y ya descartó o sea no yo no no creo que llegue pero bueno uno nunca sabe no creo no no creo no creo no creo no creo eso le pega 90 ok tengo el no el podría ser boss para matarle al kill tengo un sharky va a ser zapatini hitra me gusta es un buen atacante también le da un premio encima arcius creo que no este no me va a servir ahora no no doble tampoco la puedo ir poniendo igual lo malo es que no tengo energías no tengo energías de la pila descarte pero tiene una sola yo no creo yo creo que le voy a matar a kirly y ya está me parece que es la jugada porque si saco un premio y le saco la posibilidad de de que me pegue con la triple más que nada la triple bajé el hitra pero me parece que no si yo creo que es la jugada el hitra me parece que fue innecesario otra kirly y ya está perfecto lo malo es que no tengo energías en la pila descarte pero bueno vamos a mamarle mafrula creo y no sé si traeme energías en verdad podría podría traerme tengo encima todavía el 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 starboard tengo el beastar todavía voy a pegarle voy a pegarle tranquilo dudé mucho perdón chicos perdón que estaba pasando cintas posibilidades yo sé si traerme una o ninguna por las dudas me quedan cuatro nomás voy a dejar no sé por ahí podría haberle puesto una no sé pasa que no las puedo dividir solo a Lercius cubiastro irían ahí lo sé ya que le sacamos Ralts y todo no tiene ningún Ralts pero bueno vamos a ver con qué me puede pegar ahí empieza a descartar un poco más de energías por lo menos pero sí mirad cómo le dimos a Garde vamos a ver si se le mata ojo que Garde me hace guiana me hace countercatcher yo no sé si bajarme otro Mew porque si él me hace countercatcher y una y me mata el Mew después pero tengo el beastar todavía eso es increíble ahí está ahí está el Jigglypuff enojado furioso perdón voy a atacar voy a atacar voy a atacar con Scrimptail se va a bajar un Ralts y ahora ahora creo que es el turno de Delphox si lo puedo conseguir encima tengo el Star tengo la posibilidad a él me va a matar al Charcadet al Armarush seguro eso me jode un poco pero tengo el otro por suerte está bueno porque tengo un montón de atacantes súper variado está buenísimo el mazo seguro ¿no? que me va a pegar a ese si 120 es justo claro por pegarme con la energía bueno tenemos una lápida de escarte podemos ponerla a Hitran ahora y empezar a sumarle daño ahora lo que necesito es conseguir es el Delphox y al y al amigo y al Armarush tengo Delphox tenemos cuatro energías yo puedo sumar una más cinco que da igual cinco seis pero me gasto dos con Delphox a ver yo creo que lo consigo porque igual tengo un Starbirth voy a hacer Koso Armarush y bueno no sé para qué el Beastar pero bueno por si lo quiero usar de nuevo y o no bueno no me tocó ninguno pero por suerte tengo todavía el Starbirth ahí tengo el IEX para pegar duro ah me sacó el estadio claro entonces no puedo cargar Delphox si este ya está ahí estamos así que voy a retirar saco energía y ya está esta es la estrategia y ahora le pongo con Yarkadet nada más que tres bueno al Arsius le va a faltar una por eso tendría que haber cargado una energía por lo menos porque ahora el Arsius queda con dos ahí me quedo ok pero bueno no pasa nada por ahora puedo conseguir otra energía y así que nada le volvemos a noquear al Ralts y no tiene sigue teniendo pocos Ralts y menos mal que el mismo se descartó el Manafi así que se van las energías pero bueno me quedan dos premios o sea le mato al Garde con el Hitran o con el bueno el IEX no lo pude o el Sajan pero es que ahora no tengo energías en juego muchas me va a hacer Alarsius ves es lo que te digo ahora se me complica aunque puedo atacar de nuevo con el Delphox si me toca la Magma Basing pero creo que me queda una sola si me la mata es complicado ves que te digo que Gardevoir puede puede resurgir y yo no le mato necesito un boss o el Counter-Carchure no sirve necesito el estadio necesito varias cosas Shaking Embrace bueno ah pero igual el Sajan queda en poca vida o sea se lo puedo matar con bueno vamos a ver con qué necesito el estadio necesito por lo menos el estadio y una energía si vamos increíble se complicó igual ahí ojo pero le pudimos hacer Delphox el Delphox fue genial el ataque al principio carga energía mire lo que es el mazo el movimiento y las opciones que tienen increíble me encanta buenas partidas pero vamos a ir otra más que quiero seguir probando que me divierte mucho vamos a darle frulata otro más cara y salió cruz así que vamos a ver vamos a ir segundos claro eligió el oponente pero bueno ahora nadie quiere ir segundo que raro siempre pasa lo mismo Hitran ah mirá otro tiene involución mirá Arceus otra vez Mirror Match si el inicio no está bueno además la mano media feota vamos a ir segundos tenemos el Arceus pero ok entonces tenemos la Heavy Ball ahí ah él lo usa con Vido Vido está bueno pasa que a mi Mew también me gusta porque puede atacar y ataca para Charizard más que nada Ultra Ball descartó otra Ultra y se trae un Charcadet Charcadet Shiny bueno Research está bien tal vez yo estaba debatiendo obviamente hacerla Iona pero tiene tres cartas lo que pasa es que él ha descartado igual una Ultra Ball o sea que por ahí salida el Arceus tiene yo tengo que hacer Ultra Ball bajar un Arceus si o si vamos a ver y Charcadet también tengo más Arceus tengo otro Armarush tengo o sea que igual Research no me haría mal pero no sé él seguramente tenga un Arceus en la mano por eso te digo pero bueno vamos a hacer Research tiro el Contracacha que también no no me agrada hacerlo la Bamba de Basing no se la voy a dar ahora voy a traerme igual una energía para filtrar por lo menos por una carta del mazo y ver si los zapatinos me dan otro básico ajá otro Arceus tiré un Beastar así que por ahí puedo prescindir de una Rizzer para tu no me viene bueno me voy a dejar Charcadet y rezar que no me haga vosotros porque si me mata el Charca igual puedo atacar con el Arceus o sea que seguir puedo seguir pero bueno yo creo que ya está no voy a poner la Magma Basing voy a él no tiene energía así igual en la pila de descarte pero no quiero facilitarle el ataque no quiero facilitarle el ataque para el turno siguiente así que vamos a pasar y bueno veremos si tiene respuesta o no tenía el Arceus como decía y bueno ahí veremos doble turbo y bueno ah juez ok bueno juez le da cuatro cartas necesita bastante bueno pero él puede buscar ah si me tiene mi Varel ok lo bueno es que no va a haber vos o sea que el alma de lucha va a sobrevivir y ah él me puede hacer cuerda también yo creo que le doy al Arceus lamentablemente que que amortiza un golpe no sé yo no sé si porque igual puedo atacar tengo la doble en la mano pero tengo el Armarush también no sé ahí veremos está bien se trajo la Magma Basing y ahora tiene que descartar la energía no tiene ninguna la pila descarte así que no sé si tiene Ultra Ball no me diga ah doble energía qué suerte me parece que le tocó convivir a él qué suerte no sé se trae al Mew claro Magma Basing ya o sea ya tiene el ataque eso es lo bueno de este mazo como que se asegura el ataque y ahí está la cuerda lo voy a dar al Arceus pero qué sé yo le podría haber dado el Armarush y atacar pasa que si yo le doy al Charcadet tengo dos Armarush en la pila descarte se me recomplica entonces ahora lo puedo todavía usar un poco él hace cosas se pasa la energía me va a pegar y bueno nada mi oponente tiene tiene más ventaja tiene la ventaja porque salió primero salió mejor y bueno tiene un turno justamente de gracia se carga el otro Arceus está bien tengo la Bessel que creo que no la voy a usar por lo menos ponerla doble y si Research o sea mucho más que eso no así que sí porque no voy a filtrar más energías quiero que esté en el mazo así que voy a hacer tengo dos así que sí Research podría bajar con un anido a otro Charcadet por las dudas me parece y después el Delfox lo podría inclusive otro Arceus para mantener las energías pero bueno me puede bajetear el Charcadet y estoy en problemas eso es lo único malo pero en ese sentido gastaría un boss para matar un Pokémon de un premio que lo puedo volver a revivir y traer Delfox no ahora mismo no ok ah mira el Arceus justo que bueno que suerte es que si no no podía yo no estaba pensando en ese video menos mal que me tocó el Arceus y no estoy en problemas y todavía el Beastar o sea lo podría usar y bueno cargar la energía a Hitra para ponerle contadores por ahí podría hacer caña y traerme a un Beastar a un Delfox y al y al Marush y traerme un Charcadet yo creo que sí a Marush Beastar y Delfox yo creo que está bien porque Delfox me puede servir yo creo que sí entonces voy a hacer y tendría que hacer ahora sí el Starburst y bajarme un Charca y la otra carta no sé por ahí en mí uno lo quiero bajar porque me lo bueno no sé no sé hay que traerme ah otro o el Arceus Beastar no me puedo traer podría traer el Beastar también y tenerlo una Ultra Ball un Ultra Ball puede ser yo creo que me traigo el Beastar o la Ultra no sé bueno la Ultra y va a descartar cosas pero bueno vamos a ver el turno que viene que me toca así que nada por lo menos me aseguro ahí un poquito el CTO y ya voy con los 180 le daño a él a su Garcius voy un turno atrasado pero bueno y me cargo con 3 al otro Garcius igual la misma jugada pero tengo el Heatran el Heatran está está furioso vamos a ver que hace mi oponente no está el Beastar tiene igual el Varell es un poco más consistente por ahí no lo sé Industria Insizer tiene ahí están los dos Arceus bueno se complica y holo ok está bien me traje una una Ultra Ball lo importante era el Charcadet y ahí me tocó el Arceus o sea que igual lo que quería lo tengo inclusive puedo pegar con el con el Armarush X que pega duro o sea con 5 hago 240 con 6 hago 280 y no me lo baja con nada no me lo baja con absolutamente nada si se baja el Heatran sí porque el Heatran puede tener no puede pegar 210 con 4 contadores vamos a ver a qué se trae ah con Delphox sí me puede pegar bueno claro me puede pegar este turno pero se le van a que van las energías bastante él me mata a 3 me saca 3 premios que es una locura está bien es una buena jugada me puede matar al Arceus de adelante y al Charcadette 3 premios pero se o sea se va a gastar bueno igual tiene bastantes tiene tiene el otro Arceus cargado o sea tampoco no es tanto problema ok vamos a ver como lo Magical Fire a ver que me mata o me pega al Arceus porque a los otros no los mata a ninguno de los dos al Heatran no le vas a pegar porque te pego 2000 más o menos de daño ah me pega el otro Arceus ok va generando daño para poder noquearme el turno que viene y yo le puedo pegar con el IEX como te digo con 4 energías con 5 se lo mato y no me lo mata con nada el IEX inclusive estaría estaría mejor vamos a probarlo él no me lo baja con nada el Magma es el Magma Basing a ver ahora si con Delphox me mataría pero para que él consiga el Delphox necesita revivirlo y traerlo y va a gastar un montón de energías para matarme a un bicho nomás así que yo creo que el Armarujo está bien si pega tengo que poner bueno le puedo poner con 5 ya está hago 2.40 y con una más le mato el Arceus a cualquiera Arceus que me traiga así que me parece bien encima aguanta 3.40 es una bocha is a boch nido ball podría el Delphox tenerlo en cuenta no sé no lo so el Delphox lo dudo tampoco quiero que se me trabe ahí lo voy a poner igual puedo distribuir las energías si me hace 2 o algo así no me lo mata todavía Zapatini number one nido creo que no bueno podría claro tengo un Charcadet es que no la pensé esa digo porque mejor tener un Charcadet no también por las dudas o el Mew porque si me mata este igual yo tengo el otro cargado bueno no no hay tanto problema no sé tiene 4 premios igual está estoy indeciso muchachos perdón porque tarde tiempo esas son 2.40 3.40 yo creo que sí no yo creo que voy con este ya fue además además lo probamos porque yo había hecho otro video de Armarush EX en su momento y creo que ni lo usé o atacó una vez entonces vamos a darle un poquito de protagonismo que se lo merece serían 4 por 4.16 sí una más ahí 2.40 hago uy se trabó voy a bajar otro Charcadet y ahí le demandamos 2.40 si el rey del Delphox y me quiere matar algo de la banca ah me podría ser boss y quedar un premio bueno pero bueno no sé veremos doble guión ok pasa que él tiene Vivarel tengo que ser Vivarel él todavía me puede atacar con el Arcius ni de bola bien que se trae bueno Delphox ya no se va a traer no creo que tenga bueno ahí está Hitran ok Hitran si es un problema lo está cargando el turno que viene ya me mataría bueno no me lo mate igual o sea si me pega sí pero Hitran está bueno es un súper buen atacante para este mazo genial y es un radiante que no se ha usado casi nunca ahí está Albo Al Arcius claro claro encima del melo atacó Al Arcius y puede seguir cargando energías o sea es un temillo es un temillo y yo al Arcius no se lo mato con el Hitran bueno le puedo poner un contador de hecho pasa que a él le quedan dos premios entonces pero él tiene el Hitran igual a mí me conviene hacerse la difícil o sea él con el Hitran me gana bueno no necesita otro contador él necesita el boss sí o sí porque con dos contadores me mata al Delphox el tema que el Delphox para que lo baje ahora le voy a poner un contador a el Hitran ok lo voy a hacer yo no sí o sí para que baje el Delphox no tenía que bajarlo si ni lo usé si no tuviera el Delphox que estaría hermosamente bien él gasta un boss igual o dos boss no me acuerdo ahora lo que estoy pensando es cómo lo retiro tendría que ponerle retirarlo con uno al Sharkadet y después ponerle una energía o le puedo poner una energía al Hitran y total pego 7 por 6 40 y 42 ¿no? o sea mato todo el ves si no tuviera si no tuviera el Delphox estaría mucho más tranquilo a este no me lo mata ni loco tengo el boss el turno que viene o sea que si él me viene con Hitran ah si él me viene con Hitran igual le hago Delphox yo podría ganar con Delphox bueno no está tan mal Delphox pero ahora es una condición para mí para perder lo tenía que haberme lo guardado y tratado de buscar el turno siguiente ahora lo que yo tengo que hacer es sí pegarle con Hitran o sea retirar cambiar con Armarush ponerle la energía adelante al Charcade para retirarlo de este y después ahora que lo retiro le pongo otra Hitran con la habilidad voy a poner otro Armarush por las dudas que bueno que buena fluidez que tiene el mazo digo ahí ahí pegó porque con doble puede pegar cierto entonces dice 400 total no pasa nada sí es cierto que con la doble podía pegar por eso lo puse ahora tiene dos cartas pero tiene Mew y Vivarell si a él le toca a boss perdí porque me mata al Delphox con el Hitran le tiene que poner la energía y ya está con el estadio si yo no tuviese el Delphox estaría genial no me ganaría y yo tengo el boss si él me pone a Hitran justamente adelante no hago boss o inclusive ya tengo el juego con Delphox si él me pone a Hitran le pego con Delphox y le mato dos igual o sea que lo único que faltó es ¿qué es eso? ahora digo eso y por ahí en otro momento diría no menos mal que bajé el Delphox porque no me tocó el boss y le ganaba así tiene Research ok no hay boss ok hizo Research que raro ya había gastado el Vivarell si él me hace cuerda le doy un Armarush o sea no pasaría nada él no tiene Delphox tampoco para sacarme dos premios tengo una doble para retirar en tal caso ahí está el Hitran ok ok la caña se pondrá un Delphox ahí sí me imagino no sé ah el Delphox porque era lo único que tenía ahí bueno podría haber puesto Arceus pero no ya no sirve yo creo que lo tenemos porque salvo que tengo el Counter Cache tampoco sirve tendría que ser capturador tirar la moneda ponele ah mira con Arceus ahí sí me lo mataría el Delphox así que Delphox está siendo un doble problema es muy bueno este mazo es re divertido miren Mirror Match dos Mirror One no existe eh Fire Off bueno me voy a pegar con Hitran 210 pero es eso yo ya tengo juego o sea así como estoy mira ganamos no lo puedo creer o sea con Delphox podría podría ganarlo pero tengo el boss así que vamos a usar el amigo Armadush y Axe hemos usado todos los atacantes no se pueden quejar así que mi turno tengo otro boss Orders olvídate y nada le mato a Larceus por dos premios inclusive el mío también 200 y ganamos el Mirror Match increíble qué buen qué buena partida qué buena partida la verdad pero lo supimos sobreponer la verdad increíble el mazo chicos está muy bueno la verdad que como lo he visto espero que lo hayan visto bien es muy divertido así que si les gustó dejen like como siempre comenten qué les parece está bueno yo he visto otro también con energías luminosas usando Iron Hands o sea se pueden hacer muchas cosas con la combinación Armarush Arceus Hitran Delfox es buenísimo me encanta porque tiene un montón de movidas y eso así que suscríbanse para más que vamos los 4000 gracias por todo nos vemos la próxima adiós Chau